Conocida como la Isla del Meridiano Es la isla más joven de las Islas Canares Es la sede del hotel más pequeño del mundo El Hierro es una isla que te va a encantar Acompáñame a descubrirla ¡Vámoslo! Para este recorrido se me ocurrió una magnífica idea Que pasaba por regalar el pasaje al mejor guía que podía tener en este viaje a la isla del Hierro Mi primo Pedro Él, aunque nacido en Venezuela, se crió en el Hierro Y según él, esos han sido, con diferencia, los mejores años de su vida Aunque no naciste ahí, por tu amor y devoción a este lugar No conozco un mejor guía que me lleva a los lugares más asombrosos de la isla Que dio a conocer a nuestra familia ¡El Hierro! El recorrido con café incluido iba a comenzar en el aeropuerto de Los Rodeos en la isla de Tenerife Estoy en el aeropuerto de Los Rodeos ¡Vámonos! 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 Mira cómo se llama el avión Perenquén Es curioso como los aviones de Winter tienen nombres alegóricos a cosas de Canarias Como en el caso de Perenquén, aquel se llama Cabildos Insulares Nosotros nos vamos en el Perenquén a la isla de Hierro Buenos días Buenos días, buenos días El vuelo de unos 40 minutos de duración era uno de los cuatro vuelos directos que hay al día Con la compañía que viajamos en esta oportunidad, Winter Canarias Y costó alrededor de 40 euros por persona Bueno amigos, ya estoy en el Hierro y la verdad que es bastante acogedor el terminal Déjame decirte que este es uno de los aeropuertos más pequeños de toda España Hay dos formas de llegar a la isla que es por ferry y por avión Y por avión Canary Fly y Winter que es por la cual nos vinimos El vuelo fueron 40 y poco euros cada uno Fueron como 80 y pico euros en total El trayecto ida y vuelta Y hemos alquilado un vehículo por 54 euros dos días Lo cual es bastante accesible Y es algo que yo recomiendo porque Transitar por acá, van a ver las carreteras Es pura curva No hay, el transporte público es bastante escaso Porque tomemos en cuenta que aquí hay menos de 10.000 habitantes me parece Entonces no se esperen aquí metros, trenes ni nada de eso Lo ideal sería alquilar un vehículo Y recorrer la isla para que la conozca Nuestra primera parada desde el aeropuerto Iba a ser Valverde, la capital de la isla Que por cierto es la única capital canaria que no tiene costo Ok, estoy ahora mismo en Valverde, la capital de la isla del Hierro Y voy a desayunarme algún bocadillito Que el primo mío me va a recomendar para seguir el camino Está buenazo, tiene huevo Pollo desmichado, jamón, queso, tomate, lechuga, la salsa Y el pan está suavecito Mientras comíamos pude notar una alta presencia de inmigrantes africanos Recién llegados a la isla Y que posteriormente en el viaje Sería testigo del arribo de una de las tantas embarcaciones que han llegado recientemente Hace nada, ahorita cuando llegamos Noté un grupo de chicos jóvenes Que claramente eran de origen africano Y me recordó que he escuchado las noticias Que últimamente han llegado un montón de pateras De embarcaciones provenientes de África Y que ha despertado alguna polémica Porque recuerden que esta isla es de las más pequeñas Y habiendo tan pocos habitantes acá Como que es natural pensar Que pueda causar cierta conmoción en la población ¿Tú has escuchado algo de esto? Bueno, lo único que he escuchado Porque como yo vivo en Tenerife A través de los medios Es supuestamente la isla que más abarca O llegan más pateras Y es curioso porque Tomando en cuenta que es la más occidental Les queda más lejos Es curioso que lleguen aquí Yo pensaría que a lo mejor llegan a Lanzarota y Fuerteventura Hombre, supuestamente Los rumores dicen que una las embarcan Las arrastran hasta la costa Otra por sus propios medios Que tienen un geolocalizador Llegan por su propio medio Hay un montón de autorías Y casualidad que donde estábamos comiendo Al lado está la oficina De la compañía de alquiler de vehículos Que utilizamos para este trayecto Para este viaje Y a diferencia de lo que puedes pensar No es una compañía de estas multinacionales Sino que es una empresa local Entonces les voy a dejar los datos aquí Porque de verdad que estaba súper barato Pues así apoyas la economía local Del hierro Y le haces un favor a la isla Luego de esa corta parada estratégica en Valverde Nos iríamos al municipio de Frontera Para conocer un mágico lugar Y estoy ahora mismo En el municipio de La Frontera Y es una parte como bastante llana Es como un valle Y detrás de mí Bueno es impresionante Hay un poco de calima hoy Pero es impresionante Cómo está rodeada por un inmenso muro Como el de Game of Thrones Y hacen con este letrero Te dan la bienvenida Cuando llegas aquí A la zona de Punta Grande Que es por cierto Donde está el hotel Que en algún momento Ostentó el récord del hotel Más pequeño del mundo Lo que yo no sabía Es que de hecho Es el hotel más pequeño del mundo Pero la explicación Se las doy a continuación Vamos a ver si tenemos suerte Y lo podemos ver Por lo menos de cerca O si no de dentro Y para llegar aquí Tuvimos que pasar por un túnel Que se llama Los Roquillos Quiero acercarme un poquito A la costa A ver si Si pueden pillar Aunque no hay viento Se puede ver como el mar En la costa está súper bravo Entonces hay que tener mucha precaución Cuando uno se baña por aquí Por estos mares Porque son bastante violentos Ahora quiero que tú me dejes Aquí en los comentarios Si te quedarías En este hotel Mira aquí está la entrada Y miren aquí abajo Cómo está el mar Estás todo el día Escuchando estas fuertes olas Chocando Contra la orilla De esas piedras Que imponen La cámara yo creo Que no hace justicia A cómo se siente aquí El rugir del mar Contra el roque Como tal Contra la costa Bueno miren la zona De recepción Qué bonito está Está todo ambientado Muy náutico Pareciera que estuviese En un faro antiguo Tiene sus cuadros Y yo creo que por aquí Tiene que tener Algún registro De aquel Que haga mención Al famoso récord Tiene todos estos detalles Náuticos como Las cuerdas del barco Un mástil Quebrado Los mecates Para amarrar los barcos Y tal El teléfono Para que llames a tu ve Y qué mejor persona Para enterarnos De lo que hay detrás Del famoso récord Del hotel más pequeño Del mundo Que su dueño Un emprendedor italiano Enamorado de la isla Y de su negocio Que además Ha pasado por algún Trago amargo José Luis Saavedra Que es el arquitecto Que hizo todo el proyecto Después de esto Que no podía hacer Y dice por favor Transforma la pequeña casa En un hotel Tiene que insertar Roca volcánica En manera de poder Construir la escalera Hacia la recepción Si no nos pasaban Los camiones Y la terraza Aquí la doblan Insertan otra roca volcánica Para hacer la terraza Del hotel más grande En el 1987 Abre el hotel La puerta Al hotel Punta Grande En el 1989 Gana el Guinness World Record Como el hotel más pequeño En el mundo Que hemos recuperado En el 2018 Cuando yo y Paula Compramos el hotel La primera cosa que hicimos Recurrimos al Guinness World Record Le hemos demostrado Que el hotel en Alemania Y el otro en Dinamarca No son hoteles Son hostales De hecho no tiene razón De tener récord En el 2018 El récord regresa aquí a ganar ¿Por qué? Te explico Hotel Para poner la H de hotel En todo el mundo Hay cinco requisitos El primer requisito Es tener una recepción Abierta de 24 horas El segundo requisito Es tener un salón de estar El tercer requisito Es tener un restaurante En el mismo hotel El tercero Una habitación o múltiple Una habitación vale Y tener una terraza O un jardín Un balcón no vale Porque si no Todos tenemos una casa Aquí alrededor Tenemos todo un hotel ¿Vale? Y después Que te pone la H A según del servicio que das Va de uno a cinco estrellas Plus Y los árabes Que son los más Tiene siete más Normalmente de cinco Cinco plus máximo Hace unos meses Se iba a conocer La triste noticia De que el hotel Cerraría sus puertas Y ante las miles De peticiones de los canarios El cierre Se iba a anular De momento Era una provocación política He cogido el hotel Que estaba totalmente abandonado He invertido todo mi dinero Sin pedir un puto duro A nadie Ni ninguna ayuda Con mi dinero Lo he transformado En el hotel Otra vez Si tú mira En todos los periódicos De turismo Hemos llegado otra vez A ser el hotel exclusivo Y único que somos En el hierro Y los herreños Nunca me han dado una mano Y todo el muelle Está todo abandonado Peligroso El entorno todo sucio Seis años Me he cansado Y he salido con la provocación Diciendo O me ayudáis O yo me largo Me voy a Italia Regreso en agosto Con mi familia Esto es una inversión A mí poco me importa Sinceramente Yo vivo con mi dinero Y yo vivo con mi dinero No de ayuda Afortunadamente Todos los canarios Que son personas fantásticas Me han defendido Han viajado Han llamado el cabildo Han llamado todo lo periódico Han venido aquí a escribir Y me han defendido Canarios No los serreños Pues mira Estoy entrando A lo que es la suite Que tiene unos detalles Muy peculiares Que quiero mostrarles Porque vale mucho la pena Esto no solamente es un hotel Que tiene ese récord Tan rimbombante Como es el hotel Más pequeño del mundo Sino que además Tiene unas habitaciones Espectaculares Pero la habitación La cama Perdón Desde la cama Se ven las estrellas Porque tiene un cristal Y este espejo Es corredizo Yo tengo un espejo Aquí corredizo Para que después veas Otro tipo de estrellas Bebé La verdad que es una nota Me encanta esta habitación Los lavamanos aquí Vamos a ver las terrazas Guau No vale Tiene una hamaca Tiene aquí Para que te tomes unos traguitos Con tus amigos Familia Con tu pareja Veas Desde un punto Más alto Más seguro Las olas Tiene aquí El letrero Que dice hotel Este Para los mal pensados No vayas a pensar Que me voy a quedar aquí Esta noche Con el guadón Del primo mío La verdad que Estoy impresionado Impresionado Voy a ver un poquito Aquí del baño Para mostrarle aquí a la gente Tiene aquí como la La toallita En forma de barquito Pero aquí todo es Náutico Bebé Mira Ves las estrellas Mientras te duchas Todo esto Esto es como de madera De árbol De madera pura Natural Estoy encantado Esta habitación es Y ustedes no han notado esto Es un sofá ¿Cómo se llama este sofá? Tantra Poltrona Tantra Poltrona Tantra Poltrona Tantra O sea tú que la voy a ir es lejos No me digas Y tiene como les decía Tiene dos terrazas Tiene esta segunda terraza Que esta si da al mar Propiamente Al salir Al llegar al tope De la terraza Ves este Timón Con el que navegas A tus más preciados sueños Desde el hotel Más pequeño Del mundo Y no muy lejos del hotel Están las piscinas naturales De la maceta Aquí mismo En frontera Como les decía Como notaron En el hotel El oleaje está súper fuerte Aunque no se siente tanto viento Es curioso Pero miren para abajo Eso hay abajo Debajo de esa espumareda Que hay allá abajo Hay supuestamente Una piscina Natural Bueno supuestamente No está la piscina Pero está cubierto Por el mar Por la espuma del mar Y ya que estamos Vamos a acercarnos A los asaderos Es como muy típico Aquí no Pedro Que aquí en las playas O las piscinas naturales Los charcos La gente de frente de aquí Que va a ir a la playa Pues que no tiene No tiene coche Lo que sea Pues acude aquí A echarse su baño Tiene ahí también Sus mesas Para poder echar tus cartas Juego Ah ok Entonces tiene sus zonas Ahí para hacer Las barbacoas La verdad que está interesante Porque te traes Tus cositas para acá Es fácil de aparcar Pones aquí el carbón Mucha gente de otras islas Tiene envidia Que no tienen fogones Al lado de la playa Nosotros sí Bueno es que la verdad Que está interesante Tener esa comodidad De poder hacer tu comidita aquí Y tienes unas vistas brutales Con el roque Y todo Y ya que estoy en frontera Quería hablarles un poquito De una tradición Que me parece muy muy llamativa Que son los carneros de Tigaday Esta fiesta ocurre En épocas de carnavales Y lo curioso Es que tiene un origen De brujería Son como ritos a la fecundidad Y que están muy arraigados En Canarias Hay unos muy similares Que se llevan a cabo En Wimar Que se llaman Las burras Las burras de Wimar Y la fiesta de los carneros Consiste en que varios hombres Se disfrazan O se ponen estos trajes Que son como unas pieles De cordero Y entre ellos Hay un personaje Que se llama El Loco Entonces ellos Lo que hacen Es asustar A los que están A los alrededores Les pintan la cara De negro E inclusive Tratan de robarle De manera pícara Alguna prenda Que puedan Pillarle a alguien Entre el público Fíjense ustedes El detallazo De aquí De la gente del Hierro Que son capaces De ponerte Este letrero Que te indica La estrella Polaris Donde se ubica Para que la puedas Divisar Según el momento del día Te ponen aquí Las constelaciones Como para que las ubiques En el cielo Y enamores a tu pareja Diciéndole datos De verdad Donde Que estrella Es cual El Hierro Es la isla Más joven De las islas Canarias Y es por eso Que no hay una playa De arena propiamente Pero lo que si hay Es formaciones Como de piscinas De charcos Piscinas naturales Que son una belleza Una pasada Ven es como Una cueva Por aquí Pedro me dice Que pase por estas piedras Ay mi madre Esto hay que hacerlo Con mucho cuidadito Aquí esto se parece Con el sitio Donde se encuentran A Gollum Con el anillo Pues la verdad Que está muy bonito esto Pero si el día Estuviese El mar acompañara La verdad Aunque no era Mi primera vez Estar en esta mágica isla Me ponía los sentimientos A flor de piel Por eso quise descubrir Lugares de la misma Que aún no conocía Y nos desplazamos Hasta el monumento Del meridiano cero Un lugar donde se erige Un monumento conmemorativo Al lugar más occidental Del mundo antiguo Esto que está detrás de mí Es un monumento Que hace homenaje Al meridiano cero La isla del hierro Es conocida como La isla del meridiano Porque era aquí Porque era aquí Donde partía El meridiano cero Luego por decisión Unánime Por diferentes Consensos Se decidió Que iba a ser El meridiano de Greenwich El meridiano de Londres Pero hasta ese momento Por los años 1800 Este era El meridiano cero Esto fue No solamente El último pedazo De tierra Que vieron Los colonizadores Como Cristóbal Colón Por ejemplo Sino que además Mi abuelo Mis abuelos Cuando se embarcaron En esa aventura Hacia Venezuela El último pedacito De tierra Que también vieron Fue este La historia De cómo se fue Mi abuelo a Venezuela No te la quieres perder Créeme Más adelante En este video Un testigo muy fiable Te la contará Y en aquel entonces Pues no existía Este monumento Pero sí que existía Aquel faro Que está allá Que vamos a ver Ahora Y esto que ven Detrás de mí Es el faro Que guiaba A los pescadores Y a todos los barcos Que se acercaban A la isla Un dato que a lo mejor Te puede interesar A mí personalmente Sí Es que este faro Era vigilado Por una tía mía La hermana De mi abuelo Y cada vez que lo miro Es imposible No acordarme De ese detalle Y déjeme decirle Que está súper bien Conservado Es una preciosidad Y se ha convertido En un icono De la isla Y de las islas canarias Porque es el faro Más occidental De España Desde aquí Les repito Ya lo que se ve Si el día está bueno Se ve Venezuela Y no creas tú Que este faro Es empleador No es para que te vengas A tomar la foto Y para que venga Ruimán A hablar Estupideces Aquí en YouTube Esto está aquí Funcionando Esto creo que ¿A qué hora dices tú Pedro? Como lo hace ahí Cuando se pone el sol Pues ya cumple su función Y alumbra Antiguamente Un farero Alguien que se dedicaba A ese oficio Era el que encendía Tenía que estar vigilando De que estuviese funcionando A determinadas horas El faro Ahora está todo automatizado Y bueno De esa manera Se ahorran Con una nómina El cabildo Pero honestamente Me gusta estar aquí Pues se respira Como una paz Déjenme decirles Que estoy con Pedro Mi primo Y hay cuatro vehículos Ahí aparcados Escucha nada más Un poco del viento Del mar Que no hace mucho viento Y una extraña calma En todo esto Muy bonito Es digno de apreciarlo Una de las actividades Más extendidas En el hierro Es el pastoreo Y la isla El cabildo Le ha querido hacer Un homenaje A este oficio Con esta estatua Que está espectacular En realidad La cámara No hace Honor Al tamaño De la misma Porque la verdad Que es bastante grande Déjenme ver Si tiene una mejor perspectiva Y como No sé si se dan cuenta No sé qué quiere decir El escultor con esto Pero es hueca Y se ve como Medio hueca así Y el tórax Es hueco Pero le da como Cierta profundidad Cierta cosa No me haga mucho caso Porque tampoco soy Un artista Pero sí me Me parece Muy bonito de ver El lenguaje Que utilizaban los pastores Para comunicarse Entre ellos Y tal Era el silbo Erreño Que bueno Tendrá su técnica Que le diferencia Del silbo Gomero Que también es muy popular Y creo que es el más conocido Entre las Islas Canarias Pero aquí también existía Ese silbo Como modo comunicacional Entonces Creo que Pedrito nos tiene Algo que decir Silbando Ya sabes Suscribanse Era momento De continuar Con la ruta Rumbo a la Restinga Pueblo de pescadores Donde es originaria Buena parte de mi familia Ahí en medio De comida y festejos Iba a ocurrir algo Que me haría reflexionar Profundamente En este viaje Y acabo de ser testigo De una situación Espectacular Que está lejos De ser Un espectáculo Acabo de ser testigo De cómo Llegaba una patera Una embarcación De estas Informales Con lo que se calcula Que son Unos 60 Inmigrantes Se supone Que pueden ser De Senegal Y que es algo Que ha venido sucediendo En la Isla del Hierro Bastante En los últimos días Los últimos meses Y en lo que Probablemente Hayan opiniones Encontradas Entre la gente Del Hierro Yo Más allá De que opina cada quien De lo que pueda pasar Verlo en primera persona Es impresionante Porque eso Es como O sea Yo me estaba tomando Una cerveza Y tranquilamente En la avenida Aquí en la Restinga Y después De todo el recorrido Que he hecho hoy Y esto Como que te recuerda A la realidad Del mundo Lo que está pasando Más allá De tu cerveza De tu cotidianidad Encontrarte Con 60 vidas Que vienen buscando Otra vida En esas condiciones Y tú verlo ahí A 30 metros De distancia Es Totalmente Alucinante Mi mejor deseo A todas esas personas En este segundo día De recorrido Iríamos al pueblo Vecino de El Pinar Un pueblo Que vio nacer A mi abuela Y como ocurre En todos los lugares Del mundo No solo en sus playas Montañas O bosques Reside su belleza Sino en sus habitantes También Y en El Pinar Reside Una personita Que todos en mi familia Queremos con el corazón Mi tía Juana Ella iba a contarme Algunas historias De cómo se vivía En El Hierro Décadas atrás Cuando todo lucía Diferente Y Las cosas No eran tan fáciles Como hoy en día ¿Qué cambiarías Si tuvieses 15 años Otra vez? ¿Qué harías? Si yo tuviera 15 años No agarraba Ningún macho Que me Me llevara ¿Sí o qué? Sino Gozar La vida La gozarías De otra forma La gozarías De otra forma ¿Mucho trabajo? Sí Pero Entonces ya había Mucho trabajo Me metí a la tarde Haciendo que 6 o 7 kilos Todos los días ¿Y qué le dices tú A esa juventud Que se queja Ahora? Ah Sí Que si se queja Se quejan de nada Porque ahora mismo Yo iba a San Andrés A buscar comida Para mis cabras A la mareta Iba caminando Venía caminando Y todo Me subía En una montaña Que está allá En San Andrés Hasta arriba Hasta el canto arriba Bajándola A costa mía Y los ponía Abajo Para que después Pedir Los traer en el coche Pero hoy no Si no están En la carretera No hay comida Para los animales Estando en presencia De mi tía En el pueblo natal De mi abuela No quise desperdiciar La oportunidad Y ver con mis propios ojos Cómo era esa vida De campo Que me contaba Mi tía Aquí la guardaban ¿No? Y bueno Y aquí tienen La guardaban Por todo esto Aquí tienen Como el comedero Esto es como Donde les daban De comer Esto era Donde El duven Tenía los perros Bueno pues Toda esta zona Es donde Conservan A las cabritas Pues están Los chiquitos Chiquititos Los herederos Y yo me acuerdo De ver a mi tío Caminar por todo eso Por todo eso Con las cabritas Y tengo muchos recuerdos Cada vez que vengo Para acá Y veo las cabras De mis tíos Tengo esa fotografía Mental ¿Sabes? Guiando a las cabras Hasta acá Hasta la casa Este era el camino Que tengo yo Ese recuerdo Por donde va Aquel hombre A lo lejos Ver yo a mi tío Llegar En alguna de esas visitas Que hice hace años Para acá Con todas las cabritas Y después las metí ahí Donde les acabo de mostrar Me trae muchos recuerdos Y Y la verdad que me Me da oxígeno Al corazón Este viaje Te lo juro Era momento De despedirnos Del Pinar Y de mi tía Quien me contó Historias increíbles De como era la dura Vida de campo Décadas atrás Y recuerdan De aquella historia Que les prometí Cerca del faro De cómo se aventuró Mi abuelo En su viaje a Venezuela Pues en la restinga Su hermano Iba a contarme Cómo ocurrió Todo aquel día Que prácticamente Saltó a un pequeño barco Con lo que tenía encima Había el contratista Había el contratista El que contrataba A la gente Y allí Había un poco De gente Precisamente Del Pinar Había un montón De ellos Que seguían Para Venezuela El barco No podía estar ahí El barco Tenía que venir Y recogerlo Y salir Y zarparlo Porque la guardia civil Estaba persiguiendo Eso Que ya habían salido De la guerra civil Y entonces Ramón Fue con el cuñado Pedro a pescar Como todos los días Y por la tarde Coño Que Ramón no viene Que Ramón no viene Entonces ¿Qué barco? El barco fue el último Que llegó Ellos dijeron En Casimiro O lo que fue Dice Mira Y Ramón Lo viste Para allá Dice Si Echando los tambores Estaba en la bahía La bahía Por acá La jorquilla Un poco Si echando los tambores Estaba Llegó hasta ahora Más tarde En que Ramón No llegaba Cuando Echan a correr Los chicos Ahí Dice Mira Ahí viene El barco Ya Ahí viene El barco Ya Entonces Ya nos asomamos Y vimos a Pedro Que venía solo En el barco Jocando Con los jamos Y todo Tío Pedro Sí Jocando Pedro solo Con el barco Empechamos a correr Para la baja Y mira Yo pensando Que Ramón Le había pasado algo Y que venía Echado abajo Yo y todos Los que estábamos aquí ¿Y Ramón Que le pasó? Si no Ramón se fue Para América Ramón se quejaba Y si no Porque el patrón Le dijo Y si mire Vamos usted Con nosotros Para que me ayude A la maniobra Y tal Si no Yo Está loco Si yo Soy casado Tengo dos hijos Y Con esta ropa Entonces Los que lo conocían A Ramón Todos estos del Pina Vamos Ramón Que ropa Tenemos las maletas llenas Vamos Ramón Y tal Y embullaron Y Ramón se fue Y dejó el puñado solo Cuando mi abuelo Saltó aquel barco De una manera tan improvisada Dejando atrás dos hijos Y su esposa Dejando atrás La isla A pocos kilómetros De la costa Iba a divisar algo Que le haría ser Una promesa de vida Él decía Que cuando salió Lo último Que vio Es la La almita La de esta Y entonces Dijo Si yo vuelvo a Hierro Y yo llamo A mi familia Conmigo Cuando yo vuelvo a Hierro Estoy un mes Con ella En la de esta Y cumplió la promesa Y así me fue Un mes Así que Para que tú veas Yo en mi cuerpo Tengo una cicatriz En el pie Que me hice Con algo que aquí Los locales Llaman un sacabocado He vivido toda mi vida Con la intriga De que realmente es Es un coral Es una Formación rocosa Del fondo marino Algo Pero aquí donde estoy Que esto es El muelle de la laja Que llaman Aquí los locales Me lancé Y estaba como Nadando En estas aguas Y me sumergí Y para impulsarme Hacia la superficie Nuevamente Este Me apoyé Sobre lo que yo pensaba Que era una piedra Aparentemente Era un sacabocado Que le llaman Aquí los locales Y me corté En el dedo meñique Del pie Me saqué Un tajo Pero brutal Y tengo la cicatriz Hoy en día De aquella herida Y tengo también La cicatriz Emocional De En aquel pasillo Esa calle Que ven por ahí Para arriba Cuando yo volvía De la playa Me asomaba Al balcón Y veía A mi abuela Siempre asomadita Esperando que sus nietos Llegaran De regreso De la playa Con un rico almuerzo Con muchas papas fritas Y estar en este punto De la isla Después de tantos años Me trae todos esos recuerdos Y me he puesto Bastante emocional En muchos momentos Este video Que a lo mejor Ustedes no han visto Porque ha sido Todo tras cámaras Pero Créanme que este video Lo hago con mucho cariño Quiero transmitirle Lo más bonito De la isla Lo que yo Desde mi perspectiva Es lo más atractivo De la misma Y Yo te agradecería De verdad Si te está gustando Este contenido Me regales un super like Me regales un comentario Le compartas este video A algún amigo O una amiga O un familiar Que a lo mejor Esté interesado En este tipo de contenido Yo siempre Estaré eternamente Agradecido El hierro Tuvo hace unos años Un episodio De actividad volcánica Que Llegó Inclusive A temerse De que se formara Un roque O una isleta No muy lejos De este punto De la restinga Un poquito más allá Y se notaba Bueno de hecho Las piedras Que se formaban Con el Y se enfriaban Con el agua Flotaban Hasta las costas Y eran las famosas Piedras que llamaron Restingolitas Por la restinga No sería el nombre Científico Obviamente Pero así lo conocían Los locales Y lo recuerdan Con cierta Nostalgia Con cierto humor Pero definitivamente Eso hizo que mucha gente Tuviera que Abandonar Sus actividades Que le daban El sustento Como la pesca Y generó Cierta crisis Y caos Aquí en la isla No fue No fue nada gracioso Ni nada humorístico Yo me considero reño Obviamente soy nacimiento De Venezuela Pero es mi identidad Soy herreño Y es un orgullo Un orgullo ser herreño Porque esta isla Me lo ha dado todo Me ha visto crecer Me ha visto formarme Mis primeros pasos aquí Mis amistades La gente Todo Todo me lo ha dado esta isla Y estoy totalmente agradecido Ser herreño Es un orgullo Gracias por ver el video ¡Gracias!